y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es de warriors y pues bueno gente hoy les muestro un nuevo vídeo aquí al canal donde vamos a hacerle el unboxing a este control llamado backbone de xbox para iphone así que bueno gente comencemos con el vídeo bueno gente como dije en la introducción de este vídeo vamos a comenzar con este unboxing es el controlador backbone creado exclusivamente para iphone ya que tiene entrada lightning solamente y como verán es la versión de xbox también hay una versión de playstation en color blanco pero bueno yo decidí por esta porque me acomodo más justamente a este tipo de controlador de xbox el cual es el que más utilizo yo y bueno aquí puedan ver cómo es que se mira este control que puedan ver la entrada el lightning el dipa los joysticks etcétera etcétera que también dice que tenemos entrada para audífonos y entrada para cargar bien así que traje la navaja vamos a abrirlo ya que viene con un plástico brillante listo ya le quitamos este plástico así brilla menos la caja y se puede ver mejor el vídeo entonces es box saca de un lateral o no sé si justamente un lateral aquí lo tenemos en la cajita backbone solamente levantamos esta pestaña y listo aquí tenemos como tal el respectivo control vamos a quitar esta tarjetita que básicamente son las instrucciones de cómo se coloca el dispositivo ok dice que se debe de abrir hay un clic muy bien y este es básicamente el respectivo control la verdad es que se siente sólido se siente bien a la mano ahí podrán ver cómo son los botones a x y b los bumpers gatillos ok los joysticks de eso los joysticks se parecen mucho a los de una nintendo switch ok de pad aquí tenemos el control de menú no sé si ese control de capturas y ese creo ser el control de la propia aplicación y así es como se hace pues más grande como ven el tamaño es bastante bueno yo que tengo un iphone 15 creo que sobrepasa el tamaño que del dispositivo o creo que es el tamaño justo solamente entonces está muy bien vamos a ver qué más incluye dentro y ahorita vamos a hacer una respectiva prueba con con un viejo de xbox ahí del game pass bien aquí tenemos la guía que viene con un formato de el folleto gigantesco y básicamente son puras letras pequeñas que no nos vamos a poner a leer mucho como les digo el uso es bastante bueno y pues eso sería básicamente todo pensé que incluía hay algo de game pass pero parece que no hay algunas versiones que se incluyen esto pero así vamos a dejarlo ok entonces como tal aquí está el control está bonito al tacto se siente rígido aquí verán la parte trasera como se ve backbone ok me gustan los estos también se sienten como un joy con de nintendo switch son no son como este como los del control de xbox originalmente también los joysticks les puedo decir que son iguales a los de un joy con ahí podrán ver el sonido y listo no ahora solamente queda conectarlo a este dispositivo por ejemplo ok antes de eso obviamente voy a escalar la aplicación de xbox aquí porque no la tengo entonces esperen un momento bien gente configurando lo que es el mando con la aplicación propia si nos incluye ahí algunos perks o reclamar algunas recompensas que justamente es lo de el game pass que si sale y creo que 35 dólares para usarlos en game rewards entonces aquí le damos a aceptar o este saltarlos en este caso los voy a asaltar bueno no vamos a darle a canjear los bien gente ya colocamos lo que fue el control el backbone y bueno aquí en este caso inicie lo que es halo infinite vamos a iniciar a ver qué tal vamos a ver la campaña recuerden que obviamente la señal de el icloud en este caso depende mucho de tu conexión a internet entonces pero ahí estarán viendo que no tiene nada de obviamente tiene un input lag pero no no es perceptible no bien nos dice que vamos a iniciar la campaña perdón ahí también el reflejo que este dispositivo refleja bastante la la luz ahí está está iniciando lo que es la campaña y también para que lo sepan este es un iphone 13 mini es bastante chiquitito obviamente se ve mejor el videojuego en un teléfono más grande a ver aquí le voy a dar a continuar la otra vez le estaba dando a ver vamos a ver vamos a ver cómo responden los sticks el d-pad ahí como verán se ve un poquito sucio porque ya lo he estado manipulando obviamente no no es la primera vez porque tenía que checar que funcionará totalmente bien ahí está vamos a usar nuestro banchito aquí hay enemigos no sé en qué dificultad este pero si luego la muevo después lo que estoy viendo es el gameplay no tanto con la cámara también lo tengo un poquito lejos pero les voy a ser sincero no hay mucha diferencia entre jugar con el control propio de xbox a jugar con este la verdad que es muy cómodo yo que he tenido la nintendo switch este es bastante cómoda eso sí como se hacía el golpe ya ni me acuerdo con el gancho que tiene mucho que en el juego de la campaña de lo infinito ok vamos para acá como les digo se pone un exclavo no es streaming de la consola al teléfono supongo que eso sería más más eficiente no sé si aquella enemigos pero podrán ver que estoy jugando prácticamente como si fuera aún y me estoy cayendo el salgazo ahí está bien no se puede mover sin ningún problema ahí estarán viendo el input lag como les digo no no es perceptible obviamente tiene un input lag porque se está haciendo la transferencia desde internet debemos agarrar este vehículo y no salió también es que este un que llegue el mix bien eh al parecer este juego es normal porque si hubiera estado en legendario ya me hubiera muerto desde hace rato pero pues bueno gente hasta aquí voy a dejar este mini gameplay lo genial de aquí es que vamos a regresar nos vamos saliendo del juego para que bueno al menos con game pass este la calidad streaming eso sigue que puntual porque la vez que está bastante bien como ven no hubo ninguna interrupción muy comparado a como ha sido en otras veces y por ejemplo en el catálogo de game pass pues tenemos forza resident evil 2 que también estoy jugando va bastante bien el porsche bueno si vas muy rápido pues ahí se empieza a la guerra un poco también depende obviamente de la carga del juego los girls of war originales mortal kombat hasta un hello wars puedes jugar aquí en el celular eso está bastante genial y como ven es el 13 mini y aún así va bastante bien también si tenían la duda en la misma caja viene una viene viene un adaptador aquí dice para los iphone más grandes que sería el 13 pro el 14 14 pro 13 pro max y el 14 pro max llega hasta el 14 pro max porque recordemos que esta es la versión con lightning obviamente si compran la versión sbc pues va a llegar hasta la 15 que sería la más la más reciente no viene que estarán viendo cómo es la aplicación como ya había mencionado y también tiene su propia aplicación que sería esta de backbone que le la tienes que descargar para que les den ahí este meses de gratis de apple arcade de xbox game pass entre otras cosas también puedes usar el playstation remote eso está bastante genial y aquí viene pues una también puedes jugar a través de steam lo cual está muy muy genial así que hasta aquí voy a dejar este vídeo espero les haya gustado voy a dejar el link de compra como ya había mencionado en algún punto en este vídeo para que lo para que lo compran aquí abajo a través de amazon en mercadolibre eso sería todo recuerden seguirme en mis redes sociales que también dejo aquí abajo instagram facebook ex entre otras y bueno gente ya saben que mi nombre es césar nos vemos hasta la siguiente bye bye